Soy Eduardo, esto es EnBlobo.com y estamos en la Euskal Encounter y os voy a enseñar un poquito lo que se ve por aquí los PCs que hay, la gente que hay un poquito para que os hagáis una idea de lo que hay he visto todo tipo de PCs, pantallas, aparatos y sigue por allí fila tras fila y quería enseñaros también los servidores que tienen por ahí algunos se traen la comida para disfrutar del fin de semana como Dios manda yo con el hambre que tengo ahora, la verdad pero bueno, y fijaos un poquito os enseñé el otro día la vista completa esto es lo que se ve por aquí, ¿no? y hay PCs, lo que estoy alucinado es yo con las con las pantallas tan enormes que está la gente yo que soy un vago y que soy de llevar 12 pulgadas de hecho en casa tengo poco más, no sé, tengo 19 pulgadas solo o sea que poco más y estos son los servidores y la conexión de banda encha que tienen aquí, ¿no? con el uso de la CPU, con las conexiones de CPU nuevas establecidas y tal, ¿no? y como tienen, pues estos son, supongo que son los servidores de la Euskal como Dios manda y pues muy bien todo transparente como tiene que ser más cosas y más cosas aquí hay un bache PCSmod este es un buen PC desde luego alguno pone el cacharro cables y más cables y esto está bien que pongan todas las conexiones para para que se vea, ¿no? porque pues bueno, a la gente que le gusta esto pues evidentemente tiene su gráfica, ¿no? y seguimos más PCs modificados hay un taller para hacer modificaciones detrás con un montón de mesas para hacer trabajos para modificar y para pintar y muy bonito uno con con un PC rosa y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue espero que os guste lo que lo que se ve y bueno ya sé que llevo una temporada de muchos encuentros de estos pero bueno unos pocos vídeos para mostrar cómo es lindo y para para que veáis que la gente se divierte a veces con sus aficiones de una forma pues pues como está está muy bien está muy bien pero yo nunca he venido a estar a estar un par de horas a esto será la sala la sala de prensa parecía y la segunda están hablando que empieza en la competición de FIFA supongo que el juego de FIFA evidentemente y que lo pondrán las pantallas grandes que hay por aquí el ambiente muy bueno como veis ah esta es una zona de juegos de videojuegos a esto es Halo aquí unas salas para jugar y aquí competiciones y máquinas supongo que por aquí a ver este está haciendo aquí están vendiendo el Kinect y aquí la gente está jugando con el con el Kinect o sea que pueden seguir grabando esto es bailando con el Kinect y aquí jugando con él un poco de publicidad la Xbox y gente jugando por ahí el Air Guitar y bueno a ver si he grabado loco más yo soy Eduardo esto es un blog.com estamos en la de busca en el Encounter en Baracaldo en Vizcaya cerca de Bilbao y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!